La candidata de la planilla rosa, Fuerza Renovadora, Karina Maldonado León, subrayó que se enfrenta a un proceso difícil, pero no imposible de vencer en su lucha, por cortar de tajo la permanencia de más de 16 años de su contendiente y actual dirigente del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche, Joaquín Versunza Valladares. En conferencia de prensa en la que estuvo acompañada de quienes conforman su comité, la doctora Maldonado subrayó que es una lucha intensa para romper inercias, alianzas que se han establecido con base en excesos de regalos, convivencias e inintereses, pero que durante el tiempo en que duró la campaña proselitista lograron sensibilizar a muchos académicos. No es fácil, pero tampoco es imposible. Es difícil, sí, porque tuvimos 12 días para sensibilizar, para llegar a los académicos universitarios, contra los 5.840 días, o sea a los 16 años, que el ingeniero Versunza Valladares lleva al frente de la SUPA UAC y que ha generado esas inercias, subrayó. Y es que al terminar este lunes el tiempo de campaña como le establece el proceso electoral de la SUPA UAC, la planilla rosa logró visitar las dos escuelas preparatorias, los centros de investigación, las facultades y los campus de la UAC en Escárcega y Tenabo, donde se reunieron con los académicos a los que les plantearon la conveniencia de refrescar y oxigenar esa dirigencia y obtuvieron muy buena respuesta. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.